Acinea es la asociación para profesionales del sector audiovisual de Andalucía y lo que estamos intentando es buscar soluciones a la difícil coyuntura que tenemos ahora en nuestro sector y buscar cómo podemos mejorar nuestras condiciones laborales. Nuestra intención es que con el esfuerzo de todos podamos llegar a ofrecer desde asesoría jurídica o una asesoría fiscal o ayudar a la hora de conseguir recursos, de conseguir equipos técnicos o equipos humanos. Cinextrés es una de las iniciativas que estamos moviendo para crear un espacio donde tanto los jóvenes creadores como otros más experimentados puedan desarrollar trabajos de ficción en la ciudad donde viven. Sean personas que tengan algo que contar, que tengan ilusión y que quieran realmente participar en sacar adelante esto. En esta primera edición aquí en Sevilla, en Triana, ya hemos superado los 150 inscritos. Van a trabajar 17 equipos. Esperemos que todos lleguen a buen puerto y en la gala final podamos disfrutar de esos 17 cortometrajes. El miércoles son las acreditaciones, el jueves se graba, el viernes se monta y el sábado se proyecta. El festival consiste en hacer un corto prácticamente en dos días. El miércoles entregamos las acreditaciones, el jueves graban de 8 de la mañana a 8 de la mañana. El día siguiente, el viernes, desde esas 8 de la mañana pueden montar hasta las 8 de la tarde y el sábado se proyectarán. Y al final de la gala entregaremos los premios. Tener el barrio de Triana como localización principal es básicamente un lujo. Cualquier cineasta que haya conocido la ciudad se enamora de este enclave. Y a nivel de localizaciones que el ayuntamiento nos haya facilitado tantas cosas para poder ofrecer esto, la verdad que ha sido un espaldarazo muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!